que onda amigos pues miren aqui andamos ahorita en el pinche cebec este ya le anduvemos haciendo lo de los exos aqui y este del conductor casi queda al 100% solamente lo voy a poner un spacer pequeño como esto que tiene aqui asi pero a la medida y mas para aca y pero ya quedo pero miren ahorita lo tengo levantado de ahi verdad pero ahorita lo voy a poner en torres ahi le quito este bracket de core support de abajo y miren el motor de neon literal sale derechito y lo tengo en carritos ahi abajo son literal este motor ya no se ocupa ni un año y sale bien facil para afuera miren porque como lo estoy levantando de aqui y ya no de alla son el carro lo puedo levantar un chingo miren un chingo y ya nada mas con torres ahi el carro se queda arriba y el motor sale en carrito este pinche setup esta con madres amigos como por decir si lo dejo para la pista cualquier cosa que pase motor transmision lo que sea miren simplemente se sube el carro se pone en carrito saca motor transmision y se cambia lo que se tenga que cambiar miren esta super bien puto pinche facil y pues si ahorita voy a cortar este para ya ponerle este y aqui los cambios me estan pegando aqui por eso no puedo mover el motor tanto para alla ese es el unico problema so estoy pensando en cortarlo o dejarlo para soporte de arriba del neon aqui en esta parte no se todavia es lo que voy a ver ahorita so guys the progress on the SRT4 swap Civic you know I got the axles in of course I have to grind these to be able to stick them in so these are 38 non-ABS hops so I'm gonna remove them cut them inside and make the splines for the axles and I'm just gonna get like a little spacer for the driver side so I can make the axle a little shorter or longer at the same time you know I gotta push it in I gotta push it away from the from the hub so I can get more I don't know so you can grab better on the inside I don't know what it's called where the benz goes so this side of course I gotta do more work because this one sits farther from the hub but because the cam gears I cannot be I cannot push them in enough you know because somebody well this bracket over here and it's fucking thick so I don't know I'm gonna remove this or at least just cut it from here but at the same time I feel like I can use this right here which is I think it's this one yeah this one I can probably just cut this bolt right here and or I can leave it I don't know I don't know what I'm gonna do yet and then put a bracket over here and you know it can be like a one two three four fifth a fifth mark mount because I'm gonna be using this one transmission mount mount in the front straight to the core support and then a mount that goes to the back so this can be like a fifth mark mount you know but yeah guys look it is gonna be so easy especially whenever I go to the track and I run into an issue I just gotta lift up the front end of the car and I have the motor and transmission on like a rolling car and I can just roll it out because like it's so easy literally you can move it whatever you want and make the space you want man I'm loving this build guys I'm loving it it is so simple not simple because I got the mounts over here at first we built this mount but we didn't notice that the transmission was sitting straight but the the frame of the Civic is going like that it's not straight so what we're gonna do we're gonna grab this when I weld it on here and that way the transmission can sit straight the mount the Civic like that and we can wiggle the the center however we want it like that like that you know it can be like it's probably gonna be like that so it can have the transmission where it needs to be and the frame where it needs to be and that we'll just weld it so this one is gonna be the mount and this is gonna be the plate for transmission this is gonna go oh this is the old version and I got the other one somewhere but it's gonna be in the bag it's gonna be like a sandwich so amigos como vieron esta madre lo dejamos suelto porque se va a estar moviendo la transmisión está derecha el Civic está así se tiene que mover el tubo así donde quede ahí lo vamos a soldar pero si amigos como pueden ver está súper fácil el acceso en este carro simplemente se levanta de abajo se hace el espacio y boom vámonos para afuera chinga madre hasta me gustó más que el pinche neon porque en este el motor si sale para abajo por el suffering tan grande que tiene allá atrás el espacio y miren hasta sale con el turbo tiene bastante espacio así que as you can see I can't even remove the motor with the turbo on even the intake manifold guys because ah no because the intake manifold is going to be hitting the core support never mind well still you know it's super accessible and easy to work on hopefully I can finish this one guys because man I really want to drive it so yeah guys I'm going to keep going I don't know if I'm going to remove the motor completely to be able to you know hit it or cut something on here because that's where the alternator belt and the pulley is hitting right here so I think I'm going to hit it hit it up and then hit it with the hummer vent it or make a little cut and then just put a little stainless plate I don't know what I'm going to do with it yet but I'm loving it this is the main problem right now guys because if I want to sit the motor a little forward I can push the cam ears in a little bit but with this shit right here you know it's hard and that that will help me to push the axle this way so I can use a smaller spacer in between the axle and the hub bearing so I don't know what I'm going to do yet I'm not worried about the transmission side because like I said we got the mounts right there and we can literally put the mount whatever we want and just you know move the sleeve where it's going to be sitting at and then just weld it so this side is super easy this side not so much and then the good thing about this mount you know it was cut with the little cut right there so we can move it whatever we want and you know put this bracket as closer as close as possible to this frame I don't know what I'm going to do with it yet but I'm going to cut that and find out so amigos de la transmisión no estoy muy preocupado porque la transmisión tiene el slip so se puede sacar para dentro y para afuera el problema es aquí puedo ponerlo el mount donde va pero el problema es que este tiene un límite aquí so yo creo que lo voy a poner lo más pegado que se puede aquí al cabo el motor solamente se va a mover así ya no se va a mover así es lo chingón por eso estoy haciendo este estos soportes de esta forma pero si amigos ahorita nos vemos ahorita no más voy a mirar como lo puedo hacer si saco el motor completo para cortarle ahí o si no no más cubrirlo con algo para que no le caigan chispas y es todo amigos ahorita le seguimos a su pinche madre ay wey pinche mini axis pano para sacar el motor ah se pasó de verga ay ya casi muévete que abrazo el alternador pega un poco no de hecho no pega nada todo esto pasa miren les digo que todo quedó perfecto en este carro miren la tapa del coolant aquí está y miren pasa pero bien pegadito y todo quedó pero a la perfección ya está motor de SRT4 bueno amigos pues ahí quedó ahí le puse los axis solamente por ponérselo el otro de acá también ya se lo quité porque estaba midiendo este así es como quedó este pedo miren este de aquí ya quité el otro soporte este va aquí aquí le rebajé un poco a este en la parte de atrás como pueden ver ahí para que entre más para enfrente pero queda muy salido para acá se va a tenerle que rebajar aquí como un en circulito así para hacerlo más para acá para que el motor del SRT4 nos quede derechito miren y pues como aquí le pusieron una placa no podemos echarlo tanto para acá la verdad es una chinga para quitársela ahí se la vamos a dejar simplemente le vamos a espaciar el axo un poquito más para compensar que el motor se hizo un poquito para allá y este es el soporte de la transmisión así es como va a quedar en realidad este no va bien así verdad esto nomás lo agarré aquí para que miraran una idea pero este se ve bien choco por el teléfono ahí está ya se ve derecho pero en realidad es el teléfono este va a ir un poquito así y este se va a ajustar a este otro y va a ir por allá así la malla se movió otra vez por allá se hizo esta es la placa que voy a hacer pero esta otra es solamente para tomar medida como pueden ver va atornillada ahí atrás eso se ve bien grandota bien toscota verdad pero ya una vez que tenga las medidas esta placa se va a cortar a medida de la de adentro y pues aquí es donde va a ir el tornillo aquí voy a poner otra plaquita con con una tuerca y este o a lo mejor solamente el agujero y le voy a poner tuerca pero sin soldar o sea se le va a poner tuerca pero sin soldar y ya nomás el tornillo se va a correr hasta este otro lado y ya la transmisión tiene que quedar bien agarrada claro por supuesto esta placa va a ir aquí bien soldada y va a tener aquí como unos triangulitos reforzados y aparte esta esta de aquí voy a agarrar un cartoncito aquí para acá y luego acá a un lado le voy a dibujar de cuenta que era así y luego así y se lo voy a soldar todo al carro como esta de este lado miren como esta de aquí aquí tiene una placa extra soldada para darle más rigidez a lo que es el chasis porque este motor pesa más que el de los hondas entonces pues si va a estar más cabrón no quiero se va a doblar y tanto torque y la chingada verdad terminar doblandolo pero pero ahí la llevamos también los axos allá atrás tienen su espacio ese otro también entonces el carro está centrado está derecho tiene los el nivel en sí aquí está derecho y así cuando va de lado tiene el nivel de SRT4 local en un SRT4 así está bien el carro claro todavía no está en el suelo ni con sus rines es verdad pero es lo mismo el motor se va a quedar ahí porque a la mera hora de que el motor se siente el motor claro cuando cuando quita todos los los carritos y todo el motor se va a decir y los axos van a pegar en los tornillos no importa se le va a hacer un soporte de aquí a aquí se va a volver a jalar el motor y donde debe de quedar ahí se le van a soldar los soportes uno enfrente y otro atrás este para que el motor quede como está ahorita ahorita está en una posición bien chingona a lo mejor no lo puede notar muy bien verdad pero pero está muy chingona ahorita el pinche motor so guys as I can see this is the passenger side mount I still got it grinded a little bit in here and you know to make you feel better but just to give you an idea the axles are aligned guess when they did the mounts on the for the old setup they weld the plate over here so I don't have a lot of room to pull the motor this way and also the alternator you can see over there I had to eat it a little bit over there to be able to clear the alternator but it's good now I can still push it a little bit more this way but I don't know like I said I still got to grind this part because there's a little bit left on this so if I leave it like that it's going to hit on the SRT4 bracket and I don't want that so I'm probably going to like I said grind it a little bit and push it this way and this side it's kind of tricky because the angle of the phone it looks like it's not straight but it's actually pretty straight but this is what I was talking about the transmission sits like this and the frame of the cord goes like that so it's kind of like a B a little triangle so that's why I let this loose as you can see so I can align it like that how I want it as you see this right here it's moving so I'm going to be welding this into the frame but before I do that I'm going to build a plate I think it's going to be the same thickness I'm actually going to be using this right here because this is a plate that we didn't use so it's going to go like that and then it's going to bend and I'm going to weld it on the car and then I'm going to build a little triangle here just like this shape right here but like a little just a little one right here and I'm going to put a bolt and a nut holding the mount so this mount I'm going to cut it we just built it like that because we wanted to get measurements but it's going to be this shape right here this same shape so you know it can look nice but yeah that's how the transmission mount is going to be I think it's pretty sick it looks weird right now I know but once it's done you guys are going to think the same you're going to like it and well this mount came up pretty cool you know just like on the 1G Neons but yeah guys I think this is it for today going to go home just want to give you guys an update on how the swap is going and yeah so this one that's the intercooler another intercooler so this car I was going to do the SRT 4 head right which is right there but at the end I decided to you know just send it put the 428 head this is my core intercooler core I be putting the turbo right here build the manifold already had the intake manifold so yeah this is a track car guys so yeah tricking ACR it's gonna go fast guys gonna go fast I hope so so amigos me decidí en el SRT4 vamos a estar haciéndole la 420 en vez de la cabeza de SRT4 para poner el turbo a un lado del intercooler porque va a ser un carro de pista y siempre he querido un carro de pista y quiero sacarle el potencial que más pueda con el presupuesto que tengo no tengo chingo de dinero entonces vamos a tratar de hacer lo que más podamos con el carro y pues este va a quedar chingón este es mi primer swap así como mi primer swap así legítimo de que ando yo echando el chingadazo o sea figurando los axos figurando los soportes todo eso gracias con ayuda de mi amigo Matos entonces va a quedar chingón amigos este pinche carro va a quedar muy bonito y ya no me falta mucho ya me faltan cosas así pequeñitas nomás los soportes literal ya están los axos ya están figurados nada más de mandar los los a que los corten para los axos de 64 pero ya ya tengo los spaces como los voy a hacer y todo para los axos eso no es mucho pedo amigos el carro va a quedar en caso que necesite spaces más grandes le ya casi jala no para correr pero para poder dejar el motor pico en el carro en tornillos ya falta muy poquito muchas gracias